Esta situación, Erika Alejandra, en el campo local, pues también tenemos luto, tenemos tristeza, tenemos la tristeza de los habitantes de San José del Guaviare, del departamento, que hablan, que piensan sobre esta pérdida de tres jóvenes que murieron la madrugada del lunes al estrellarse en una situación que aún es materia de investigación por parte de las autoridades, en una camioneta blanca allí cerca o frente al colegio CDR, en un puente peatonal que existe en ese lugar. Allí se conoció la tragedia, se conoció la tristeza que hoy ya embarga a estas tres familias y también a una comunidad, nuestra solidaridad con los padres de familia, nuestra solidaridad con los amigos y quienes conocían a estas dos jovencitas y un joven que lamentablemente fallecieron. Pero pues también hay que también hablar de muchas realidades, Erika, en torno a este suceso registrado en las últimas horas en esta capital. Pues surge mucho dolor, Gustavo, el pensar que los jóvenes están actuando de manera desbordada, que no tienen límites, que un domingo hayan estado de pronto consumiendo licor y luego han salido a conducir una motocicleta y donde se filtre tanta información, Gustavo, en la que incluso se habla de que venían a una excesiva velocidad que se está hablando entre 140 a 160 kilómetros por hora y que en medio de la euforia de la juventud, de esa que pensamos que nunca nos va a tocar y que en la adolescencia creemos que nos tragamos el mundo, pues el mundo nos tragó. Y eso fue lo que pasó. Estos son los videos que empiezan a surgir y que se empiezan a circular justamente de la alegría desbordada, de la emoción, de la adolescencia, que hace que hoy tengamos una noticia tan fatal. Sí, mire, en las redes pues circulan muchas cosas, hemos encontrado material que seguramente muestra, advierte la situación. Mire, aquí ya de lo que pasó y juzgar pues sobra, pero aquí lo que cabe en la palabra es reflexionar en torno a lo que ha sucedido. Esto nos ha de servir a todas las familias, porque todos tenemos nuestros hijos y es reflexionar ya de este suceso. Miremos unas imágenes que envió en las redes personas que conocieron antes sobre esta situación de los jóvenes. Miramos ahí, Erika Alejandra. Escuchemos también, el video tiene audio. Sí, primero escuchemos, sí. Vamos a escucharlo desde el principio. Hola, ¿a quién toca llevar en el carro? A mí. Entonces, ¿dónde es el remate? ¿Me saca? ¿Me saca o no? También hay videos. Hola, ¿a quién toca llevar en el carro? Cami. Cantando, tomando licor. Esas son imágenes públicas. Son públicas porque fueron publicadas por los mismos jóvenes a través de sus historias, a través de su WhatsApp, para que las personas los vieran y supieran que estaban disfrutando de una noche de mucha alegría que terminó en un fatal desenlace. Escuchemos todo. Sí, escucha. Ahí tiene audio. No es que desde el principio tiene audio, si la imagen esté en negro, tiene audio. Ahí se ven ellos felices. Ellos estaban disfrutando, cantando, muy entretenidos, muy felices. Ahí se ven los jovencitos. Estaban escuchando buena música, pero también se les ve en sus manos licor, consumiendo licor, que es lo que genera mucha preocupación. La manera como se mezcla el licor y deciden, tomados, Gustavo, manejar un vehículo. Sí, estas son las escenas quizás de la alegría que estaban compartiendo este grupo de jóvenes antes del fatal hecho que se conociera, que nos sorprendiera a todos en la madrugada de este lunes. Y pues hoy tenemos que contar las cosas de diferentes maneras en torno a lo que sentían antes de, repito, de partir en este vehículo que lo llevó a tres jóvenes a la muerte. Pero mire, Erika, ya tenemos imágenes de dos cuerpos, dos de los jóvenes que están siendo velados en el coliseo La Esperanza y es de luz en los feretros que están en ese lugar y aparecen unas pocas personas familiares. Es que ha habido un poco de mala información, Gustavo. Inicialmente, Medicina Legal había dicho que los cadáveres los entregaban el día de hoy. Ayer estuvimos en horas de la tarde, en horario de oficina, pues preguntando justamente cuáles iban a ser las diligencias. Sin embargo, en la noche decidieron entregarlos y ya se encuentran en este momento en plena actividad. Los están velando. Se encuentran en el coliseo La Esperanza. Ya han entregado, pues lo que alcanzo a observar en este video, Gustavo, dos jóvenes. Sí, serían dos cadáveres. Y estaríamos atentos a cuál viene a ser la información de los demás. Pero ya esa es una información que estamos entregando. Estas son las imágenes donde se ve el coliseo La Esperanza, se ven los dos feretros, algunas sillas RIMAX, el acompañamiento de algunos familiares. Recordar que en época de COVID, Gustavo, pues toca ser muy prudentes y toca ir muy despacio. Y las personas que los quieran acompañar, será de una manera muy pausada. Hay un video. Escuchemos. O más que escuchar, es lo que estamos observando justamente el coliseo La Esperanza, lo que les estaba informando a los oyentes. Las sillas RIMAX, algunos familiares, hay dos feretros. También hay algunas decoraciones o arreglos florales. Es lo que encontramos justamente en este instante, lo que se está viviendo en este momento de la... el momento en el cual se están velando los cadáveres de los jóvenes, quienes están allí. Esa es la información que nos entregaría Camilo Ramírez. Sí, Camilo Ramírez, nuestro reportero caracol, que ya se encuentra en este lugar de los acontecimientos. Camilo, buenos días. ¿Qué nos puede describir? ¿Qué podemos contar a esta hora de la mañana de este episodio en el coliseo La Esperanza, donde ya vemos imágenes? Buenos días, Gustavo. Y a todos los dientes de Caracol Radio. Gustavo, acá en el coliseo La Esperanza se encuentran los cuerpos sin vida de Matías y Laura, quienes están siendo desvelados por su familia. El cuerpo de la otra niña que falleció en el accidente se encuentra en ADEP, según manifestaron los familiares de los niños fallecidos, que los cuerpos fueron entregados ayer en altas horas de la noche por medicina legal. De acuerdo a los trámites que adelantaron y por ayuda humanitaria para entregarlos a estos niños, hubo la intervención de algunos personajes y personajes de este departamento en meta que ayudara para que la antigua fuera inmediata y se les pudiera dar críticas de cultura el día de hoy. Pues lo que me comentó uno de los familiares de los niños fallecidos me dejó a gente el día de ayer. Amilo, hay gente, hay público afuera de las instalaciones del coliseo de la esperanza pues con el ánimo porque tenemos entendido pues que no se permiten las aglomeraciones pero sí el ingreso de personas acompañando de personas acompañando acompañando a los familiares. ¿Hay público en las afueras del coliseo de la esperanza, Camilo? Gustavo, acá en el coliseo de la esperanza se encuentra yo, hay aproximadamente unas 15 personas dentro del coliseo conservando el distanciamiento social, acompañando a la familia de estos niños, de Laura y de Matías que fallecieron en este accidente acá en el coliseo que están aplicando todos los protocolos de bioseguridad para ingresar como es el lajo de manos y el uso de tapabocas que es obligatorio ingresar acá al coliseo pero por el momento hay poca familia de ciudadanos, de compañeros y de amigos que son allegados a la familia de estos dos niños que fallecieron en el accidente y me imagino que en el transcurso de la mañana pues irán llegando los ciudadanos a despedir a estos niños acá en el municipio de San José del Guayar por el momento solo hay 5 personas dentro del coliseo cumpliendo el distanciamiento social y acompañando a la familia de Matías y de Laura que fallecieron en ese trágico accidente de tránsito. Camilo, Podemos, ya se ha indagado, se ha conocido de cuando se producirían ya las exequias en complemento de este rito para darle cristiana a sepultura. De los fallecidos es que probablemente las exequias se realicen hoy en horas de la tarde. Vamos a confirmar ahorita con una de las mamás de los niños fallecidos para que me confine si el día hoy serán las exequias o se realicen el día de mañana lo cual estaremos informando en minutos. ha habido posibilidad de dialogar con algunos de los familiares o la tristeza que embarca como es lógico no permite seguramente la expresión para conocer algo de lo que sienten frente a esta tristeza que solamente es de ellos. Acá se encuentra la mamá de Matías en el Coliseo de la Esperanza la madre de este joven se encuentra desgraciada triste y pues no ha querido conceder una entrevista así es entendible la situación su momento de dolor su momento de lucha entonces entendemos la situación vamos a ver si un familiar en unos minutos nos puede dar una entrevista sobre la situación que vive la familia en este trágico accidente y a qué hora será la de los niños que llegan el día de hoy o el día de mañana lo cual estaremos informando en minutos a toda la opinión pública en el Instituto de la Universidad de Guayores que acompañaran a estos niños a su entierro muy bien muchas gracias Camilo Ramírez reportero Caracol ya estaremos pendientes también desde el auditorio de la ADEJ para conocer y seguramente otros detalles si se logra conocer con la familia de los que están allí de las víctimas de sus cadáveres quizás están expuestos en un ataúd allí en el interior del colegio del parque o coliseo La Esperanza en San José del Guaviare Entonces aclarar Gustavo que la menor de 15 años ella estaría siendo velada entonces en este momento en el auditorio de la ADEC que es la casa del sindicato de los educadores Así están pues las imágenes que apreciamos a esta hora de la mañana de este episodio muy triste para este capítulo con el cual estamos abriendo el año 2021 en luta a tres familias de esta comunidad de San José del Guaviare Erika Ayer circulaban unos audios Gustavo donde indicaban que era lo que había pasado en medio de la conmoción pareciera que uno de los ocupantes del vehículo cuando le trató de informar a los amigos que era lo que estaba ocurriendo envió notas de audio esas notas de audio son las que en este momento como le decía Gustavo circulan entre la comunidad donde demostraría que se habría presentado un exceso de velocidad recordemos que vamos a escuchar el audio el carro venía era una buster blanca a ciento tipo de velocidad ciento cuarenta ciento sesenta veníamos y pues el marica tiró un cabrillazo para la derecha lo devolvió para la izquierda cuando lo volvió a tirar para la derecha ya no lo pudo controlar la rey nos estrellamos aquí debajo del puente la serie vamos a seguir escuchando el siguiente audio si estos son los materiales que se se ve justamente que ha circulado ya en las redes en torno a a lo que fue esta situación ese es el segundo audio escuchemos escuchemos el segundo audio el carro venía era una buster blanca ciento tipo de velocidad ciento cuarenta ciento sesenta veníamos y pues el marica tiró un cabrillazo para la derecha lo devolvió para la izquierda cuando lo volvió a tirar para la derecha ya no lo pudo controlar la rey nos estrellamos aquí debajo del puente de la serie o sea miren las imágenes que dicen Facebook marica miren las imágenes del carro la parte más sana del carro en esa esquina iba a la puerta de la izquierda del carro iba con los ángulos yo lo hago con mis piernas marica él y yo quedamos bien sanos marica eso es lo que presentamos en el hospital para que nos revisen decía que estos audios fueron justo Gustavo después del accidente antes de llegar a la unidad hospitalaria sí mire ayer estuvimos revisando el lugar y efectivamente lo que dice el joven que en el cip-sac ahí se ve el cip-sac de las llantas y se ve la huella la huella 50 metros adelante se ven las tres huellas de lo que él dice izquierda derecha y luego se ve ahí el impacto porque lo primero que se encuentra es con un árbol que lo arranca cuando recibe el impacto arranca el árbol y luego ya da la voltereta y cae ahí frente al puente peatonal y se apreciaba justamente y concuerda el relato que entrega este chico que se milagrosamente se salvó del accidente pues si Gustavo narra pues parte de los hechos venían eufóricos en medio de la alegría estaban felices los jóvenes estaban felices lo que pasa es que esa felicidad también debe ser controlada esa felicidad no debe ser desbordada y eso fue lo que pasó el exceso de felicidad de desborde de juventud hizo que no tuvieran límites y no midieran las consecuencias pudiéramos regresar nuevamente el audio que hace el último el segundo relato de este audio hace justamente un relato muy interesante de lo sucedido el carro venía era una buster blanca a ciento tipo de velocidad ciento cuarenta ciento sesenta veníamos y pues el maricá tiró un cabrillazo para la derecha lo devolvió para la izquierda cuando lo devolvió para la derecha ya lo pudo controlar estrellamos aquí debajo del puente la serie ahí está el sonido muy triste ¿no? Erika lo que pasó en la noche si, será que me confundí de audio Gustavo vamos con el siguiente o sea miren lo que miren las imágenes que hay en Facebook Mónica miren las imágenes del carro la parte más sana del carro en esa esquina yo iba a la puerta a la izquierda del carro yo iba con los ángulos yo iba con mis piernas él y yo quedamos bien sanos Mónica eso es lo que presentamos para el hospital para que nos revisen sí íbamos para el hospital para que nos revisen o sea estaba en medio también de la angustia del desespero alcanzó a mandar un audio dicen algunas personas que pues ya viene a hacer especulación que ellos venían en el carro pero que había unos jóvenes acompañando el camino también en motocicleta sí como efectivamente se ve en un video donde están las motocicletas donde está el vehículo a punto de abordar a punto de partir a punto de partir sí mire en la noche en la noche ahí está la camioneta con los jóvenes antes de partir antes del accidente ahí están los jóvenes también ahí están las motocicletas en las que se preparaban para regresar a sus hogares en las horas de la madrugada esas son imágenes que publicaron ellos a través de los estados de whatsapp entre sus compañeros bueno y quién se va en este carro quién se va escuchemos Sandra por favor ¿quiénes se montan aquí? ¿quiénes se montan allá? en las horas de la noche hubo una velatón en donde participaron algunos jóvenes algunas personas acudieron al lugar allí en el puente del CDR donde se produjo el accidente allí algunas personas encendieron algunas velas allí se ven las imágenes del puente peatonal y están sentados se ven de espaldas y las velas están al lado de la de la vía frente al puente donde quedó la camioneta que hoy solamente se ven las las huellas de lo del fatal accidente que se registró la la madrugada de de este lunes veinticinco de enero allí están dos cuatro seis ocho diez doce jóvenes doce personas están allí acompañando y medite a un dos meditando mejor sobre la tristeza y sobre lo que produjo este de tres personas de tres jóvenes el cuadro Gustavo tan terrible tan fuerte tan doloroso en la madrugada que incluso estaba de noche el accidente los golpes el vehículo destrozado y a través de ese la manera como queda destrozado el vehículo también se demuestra como quedan destrozados algunos cuerpos y los corazones de varias familias de todos y en la noche las velas para decirle a ellos y a Dios descansen en paz que esto sirva de experiencia que tristeza ver Gustavo esa esas esas mismas imágenes el mismo puente peatonal en la noche con un vehículo deteriorado en la madrugada y luego unas velas orando para que esto no vuelva a presentarse y esto tiene que servir de escarmiento esto tiene que servir para aprender para que los jóvenes se den cuenta que la vida la vida si tiene un límite la vida tiene un fin y si nosotros no ponemos límites en las vidas de los jóvenes pues estos serán los límites ya que no tendrán ningún tipo de reversa si lo que decíamos en la en la noticia y que hablaba hablábamos allí con varias personas ayer porque ese era el tema de comentario en todos los corrillos el accidente y es pues antes de juzgar aquí nos queda a todos a todos absolutamente a todos reflexionar ¿sabe qué pasa Gustavo? es que los jóvenes usted les puede decir y como son adolescentes no miden las consecuencias entonces ahí es cuando toca ser muy asertivos en esa comunicación a veces no sabemos cómo cómo llegarle cómo explicarle pero usted lo ha dicho y hay tanta metodología que le dan a uno los psicólogos tantas formas de ver las cosas que en últimas también tiene que ver ese entendimiento por parte del adolescente pero usted lo ha dicho la comunicación es la que tiene que estar permanentemente una dos tres y cuatro insistentemente hablar hablar y no dejar de hablar con nuestros hijos porque como se dice en la adolescencia es un motor imparable sí claro es imparable esos jóvenes creen que a ellos no les va a pasar nada que es que los papás son cantaletosos que son canzones dicen mentiras mire una de las grandes bueno de las alternativas a las que recurren los jóvenes para que los papás no se enteren de lo que dicen de lo que publican de lo que hacen es que incluso Gustavo los estados los publican para que sean vistos únicamente por su grupo de amigos para que no lo vean los papás los tíos los primos las personas cercanas este es amigo mi papá este no lo dejo que vea mis estados entonces vienen a ser selectivos entonces no comparten y los jóvenes que son los que pueden ver que están haciendo sus otros compañeros pues hacen exactamente lo mismo entonces entregan una información a los papás diciendo que son muy juiciosos muy atentos que están en casita pero con los demás compañeros si demuestran realmente quienes son y ellos tampoco lo comparten con más adultos y no hay quien conozca realmente que es lo que ellos están viviendo entonces ahí es cuando decimos tiene que ser una comunicación muy asertiva y esos medios de comunicación esas redes sociales están siendo utilizadas Gustavo de la manera para que los papás no se enteren de que están haciendo los hijos le aseguro que muchos de ellos no sabían que estaban departiendo de esa manera y que lo más seguro es que dicen si está en la casita de Pepita pues entonces que esté la mamá de Pepita y cuando vayan a venir se me llama para ayudlo a recoger o ese tipo de cosas que se utilizan para proteger a los menores y que ellos realmente no cuentan que son ellos mismos los que salen los que conducen los que en estado de embriaguez toman el vehículo algunos también tienen accidentes llevándose sacándole a los papás los vehículos sin permiso sin autorización aprovechan que van de viaje o sea tantas cosas tanta confianza que dan los padres de familia y que viene a ser mal usada no estoy hablando de que ese sea el caso estoy hablando de términos generales a los jóvenes que se han desbordados y que se creen los más pilosos los que más fácil engañan los que metieron el gol al papá no saben que se están metiendo el gol a ellos mismos son las 6 de la mañana 55 minutos pues acompañamos a la familia las familias que están viviendo el dolor dolor que solamente es de ellos tristeza que solamente es inmedible verdaderamente la tristeza solamente que ellos sienten que es de ellos pero nosotros los acompañamos especialmente invitamos a todas las familias a reflexionar a orar un poco frente a esta a esta tragedia acompañar espiritualmente a este grupo de familias que han perdido tantas esperanzas que tenían quizás guardados en estos en estos jóvenes que murieron en la madrugada en este accidente aquí en San José del Guaviare y de eso surgen reflexiones opiniones mire las personas que quieren expresar quieren dar palabras y voces de aliento los invitamos a que nos llamen 313-251-7352-313-280-1067 escribe Sugei Rivera Gustavo nuestra colega que está justamente en una etapa de maternidad una etapa tan bonita que nos lleva a reflexionar tanto y mire lo que dice Sugei Rivera dice que esta tragedia sirva a los jóvenes para que reflexionen sobre la manera como están viviendo la vida entregada a licor las drogas y el desafuero total el irrespeto hacia los padres a los padres no hay que ser tan permisivos con los hijos la excesiva libertad trae consecuencias es mejor que nuestros hijos se enojen con nosotros por un momento unos días es preferible a dejarlos hacer lo que ellos quieran padres hay que ser amigos de nuestros hijos pero ellos no deben olvidar que somos sus padres y tenemos que ser y que tenemos el deber de corregirlos y ellos de respetarnos a los señores congresistas de nuestro país que dejen de hacer daño a las familias colombianas aprobando leyes sin sentido que solo le quitan a los padres control sobre sus hijos para corregirlos y tratar de enderezarles el camino pero con las leyes desde ahora ya no se pueden ni hablarles duro porque los padres pueden ser sancionados por la ley son incalculables los daños que le han hecho a las familias con la aprobación de esta clase de leyes Dios reciba a estos jóvenes en su gloria y paz resignación y consuelo a sus padres y familias bien pues es el primer mensaje de un habitante de San José del Guaviare que tiene también justamente que ver con los medios de comunicación esperamos también conocer voces de respaldo a esta hora de la mañana quisiéramos conocer las voces de los líderes quisiéramos conocer las voces de los concejales de los diputados de la clase política quisiéramos escuchar esas voces frente a esta tristeza que invade a tres miembros de esta comunidad en San José del Guaviare son las seis de la mañana cincuenta y siete minutos Erika entonces Gustavo recordar que en ese momento están siendo velados en el Coliseo La Esperanza Laura Valentina Salgado Chantre de veinte años de edad y Matías Alejandro Ortega Castaño de dieciocho años de edad y en el en el auditorio de ADEC se encuentra el cadáver de Carol Stacy Díaz Castaño de sólo dieciséis años de edad vamos a ver si es posible si ya se permitió porque no se permitía tomar imágenes del lugar donde está en el en el en el auditorio de la ADEC no se permitía allí tomar imágenes pero pues vamos a ver que nos que nos cuenta justamente el el reportero que a esta hora de la mañana está allí ya en este lugar vamos a nuevamente Camilo qué pasa qué está pasando allí en el en el colegio perdón en el auditorio de la ADEC ya conocemos algo de del cuerpo que es velado en ese lugar hola Gustavo buenos días y acá ya comienzan a llegar amigos familiares de la juventud que se encuentra allí la juventud de la cliente de la CR está un poco más restringido el ingreso ya pues tiene un lugar privado como es el ADE el sindicato de educadores entonces está restringido el ingreso no se permite pues el dolor de la familia realizar tomas fotográficas o videos entonces pues es entendible la situación lo que hemos podido averiguar y no han confirmado las familias es que probablemente hoy a las 4 de la tarde se realice el cepelio del joven Matías a las 4 de la tarde es lo que nos confirmó un familiar cercano al joven no se sabe a qué hora se hará el cepelio de las otras dos niñas fallecidas porque ya es decisión de la familia y de la lógicamente de la funeraria y el cepelio se hará el día de hoy con el fin de evitar aglomeraciones que irán probablemente los cepelios se harán por separado ah bueno perfecto Camilo pues entonces es lo lo que lo que se conoce justamente a esta hora pero Camilo se encuentra exactamente donde están ADEC en este instante es lo que se encuentra frente a ADEC el ingreso pues solo es ingresar a la a la a la a la a la familia las dejan ingresar pero no permiten la toma de videos o o fotografías por y por respecto a la familia por la familia tenemos una foto afuera de la institución en la calle para ver el movimiento gracias Camilo si claro que si Camilo muy amable bueno vamos a estar atentos circulando Gustavo se encuentran las fotografías de los jóvenes ya felices en sus mejores imágenes eh Matías muy bonito con su gorra muy coqueto sonriente a Laura Valentina también una morena muy bella alegre y a Stacy una niña muy vanidosa muy bonita muy joven pero también muy radiante esas serán las imágenes que guardarán en sus corazones sus amigos y sus familiares todas las personas que obviamente los quieren y a nosotros nos queda también el recuerdo Gustavo de este trágico hecho que tiene que servir de reflexión para el resto de familias para el resto de familias los límites hay que ponerle límites a los jóvenes el que digan que los papás son canzones renegones que lo digan no importa pero eso es generar una protección a estos chiquitos que creen que se tragan el mundo en un solo día el licor y la gasolina no deben entrar en contacto juntos no son buenos amigos el licor y la gasolina no son buenos amigos conducir en estado de embriaguez es la peor decisión que se puede tomar y si alguno hay cuerdo en alguna reunión pues no los dejen manejar no los dejen arrancar no se les suban a los carros esas son las experiencias que tenemos que nosotros aprendemos de dos maneras Gustavo viendo lo que hicieron los demás y aprendiendo en la experiencia del otro o viviendo las cosas en carne propia entonces la verdad decido aprender observando y conociendo las noticias y los resultados y los resultados de malas decisiones para yo tomar buenas decisiones esa que sea una buena reflexión a esta hora de la mañana siete dos minutos ya tenemos unas imágenes allí de del auditorio ADEJ justamente donde está el tercer cuerpo sin vida por supuesto allí en el auditorio de la ADEJ es un lugar que tiene un auditorio privado pero pues nos imaginamos por las por la normatividad de del COVID pues no permite el acceso de muchas personas por la misma condición del espacio que es cerrado y entonces pues no permite justamente que se dé el ingreso de mucho público por eso es controlado también tenemos unas imágenes de un video que ya está circulando aquí de Caracol Radio en lo que está justamente de la situación allí en las afueras del colegio perdón del auditorio ADEJ en San José del Guaviare repito donde está el tercer cuerpo sin vida donde es velado a esta hora y donde solamente los miembros de la familia ahí apreciamos algunas imágenes justamente de del ingreso allí del auditorio de la ADEJ es la casa de los educadores es el lugar donde está donde pues funciona el sindicato Gustavo mira hay una fotografía de Carol Stacy Díaz castaño sonriendo hermosa hay un atril en el cual se encuentra un cuaderno para firmar los asistentes que fueron a acompañar justamente esta velación eso es lo que queda Gustavo el recuerdo lo bonito lo lindo que está haciendo ADEJ de tener y dejar que quede un buen recuerdo una niña bastante deportista nos decían que era muy activa paz en su tumba ajugaba que perdón patinaba patinaba le gustaba el patinaje y ese es el cuerpo que están siendo velado en este momento en el auditorio de la ADEJ el de Stacy y en el coliseo de la esperanza en el coliseo de la esperanza se encuentran Laura Valentina y el chico y Matías Alejandro Matías Alejandro son las tristes imágenes que tenemos que transmitir para nuestros oyentes en el portal digital y también a nuestros oyentes describiéndoles lo que está pasando en esta comunidad de San José del Guaviare que está viviendo este luto en nuestra región con este desencadenamiento que ha tenido este hecho en las horas de la madrugada pero también de lo que embarga justamente en el país la muerte del ministro de la defensa Carlos Holmes ya hay pronunciamientos y mensajes también de solidaridad de la fuerza pública en el departamento de Guaviare ya están los eslogan de luto de la fuerza pública en el departamento de Guaviare Erika algo curioso con el caso de los tres jóvenes del Guaviare que sufrieron el accidente y que dio como resultado el fallecimiento de los mismos pues Gustavo usted describe Matías Ortega y buscando pues como el perfil y hay más de siete mil setecientas personas hablando de esto siete mil setecientas personas a las que les está llegando el mensaje y la noticia justamente de lo que está ocurriendo y enviamos un saludo a las ochocientas noventa personas que en este momento se encuentran con nosotros si ya vamos a subir a novecientas personas conectadas viendo esta transmisión a través de Facebook Live Gustavo y lo que le decía o sea siete mil setecientas personas están hablando de esto y es para que quede esa reflexión esperemos que toquen los corazones de muchos jóvenes para que entiendan que la vida si tiene final que la vida